Saludos a apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 69-54 Saman de la Suerte, para este viernes 19 de agosto, supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas de la rebaja y efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos, ganadores atentos, el número es 2-7-2-5, verifiquemos, 2-7-2-5, delegado es correcto el resultado, es correcto, ganadores felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad juega Saman de la Suerte, felicitaciones.